Bienvenidos a otro Viernes de Apps. Este se va a poner muy bueno porque lo pensé especialmente para los usuarios de iOS. Así que les voy a decir cómo crear un Apple ID gringo. También sin importar qué sistema operativo utilices, te voy a pasar una aplicación excelente para editar fotos. Y por último, juegos como cada semana. ¡Comenzamos! Siempre me están preguntando en el Viernes de Apps que cómo le hago para poder proyectar la pantalla de mi celular a la televisión. Y ya les he explicado cómo utilizo un Roku para poder hacer esta proyección de pantalla de celular a televisión. Luego me habían preguntado cómo puedo hacer lo mismo pero con un iPhone. Y ya les había comentado que no es tan sencillo porque para poder hacer esto necesitas un Apple TV. Así que ya conseguimos uno y nada más es para mostrarles que una vez que ya tienes sincronizado el Apple TV con tu televisión es súper sencillo porque desde una computadora, obviamente con sistema operativo de Apple, desde un iPad o desde un iPhone, lo único que tienes que hacer es seleccionar el modo de duplicación AirPlay y en ese momento te aparece el Apple TV más cercano y en cuestión de segundos ya tienes la pantalla del iPhone en la televisión. Pero bueno, vamos a comenzar con lo que dice el título de este video. Cómo hacerle para poder descargar aplicaciones que no están disponibles en tu país pero sí en la de Estados Unidos. En realidad es más sencillo de lo que parece y no se me vayan desesperando si ustedes son usuarios Android. Les voy a poner los tiempos aquí abajo en los comentarios para que si no se quieren aventar este tutorial pues se vayan directo a la aplicación de foto y a los juegos. Ahora que para este tutorial nuevamente voy a utilizar la computadora con la función de AirPlay, le voy a dar aquí el Apple TV, en ese momento aparece un código de sincronización en la televisión que en este caso es 2020, mismo que pones en la parte de aquí abajo y magia, ya tienes la pantalla de la computadora en la televisión. Y entonces, ahora sí. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es abrir iTunes en la computadora y nos vamos a la sección de App Store. Luego nos vamos hasta la parte de abajo en donde aparecen todos los países y ahí en el iconito de México o en el país en donde estés, le picas y te va a mandar a una sección en donde están, digamos, todas las regiones de iTunes. En este caso seleccionamos Estados Unidos. Ya que estás en la tienda de aplicaciones de Estados Unidos, ahora solamente encuentra una, la que sea, pero que sea gratis. Ya que hayas encontrado la aplicación, das clic en Obtener y en ese momento donde te pide iniciar sesión en iTunes Store, le das Crear Nuevo Apple ID. En ese momento, escribes un correo electrónico, asegúrate que sea uno que no hayas ligado anteriormente a ningún Apple ID. Si solamente tienes el del Apple ID México, pues entonces vas a tener que crear un correo electrónico nuevo. Aceptas los términos y condiciones, le das clic en Continuar y continuamos con el formulario normal de nombre, apellido, fecha de nacimiento, preguntas de seguridad. En la parte de facturación, y aquí es en donde muchas personas tienen problemas, es importante que encuentres la opción de ninguno, porque de esta manera no te va a pedir datos de una tarjeta de crédito, porque aunque tengas una tarjeta de crédito, en este caso tendría que ser una de Estados Unidos, que supongo que no tienes. Si de pronto no encuentras la opción ninguno, es porque posiblemente no elegiste una aplicación que fuera gratuita, así que te tendrías que regresar al paso número 1. Y en la parte de abajo, en donde dice dirección de facturación, pues no hay mayor inconveniente, ya está ahí el nombre que diste de alta, en la calle, departamento y en general la dirección, lo único que tienes que hacer es acudir a Google y encontrar una dirección real de Estados Unidos. Ahora que si te quieres ahorrar la búsqueda en Google, pues yo te voy a dejar un aquí de sugerencia para que la utilices. Y en la parte de número telefónico, simplemente le pones 012, y en la parte ya del número telefónico como tal, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Continuar. Y ahora como en cualquier proceso, al crear una cuenta te van a mandar una verificación a tu correo electrónico, la cual tienes que pegar aquí. Y listo. Ahora es momento de que les recomiende un juego buenísimo, tanto para Android como para iOS. Se llama On Kill. Como todo juego en el que te tienes que deshacer de la invasión, zombie comienza con un tutorial en el cual te dice cómo puedes ir moviendo la cámara y también dispararle a los zombies que se aproximan hacia ti a través de oleadas. Una de las desventajas es que la aplicación como tal es un poquito pesada, así que si no tienes mucho espacio de almacenamiento libre, pues entonces vas a tener un problema. On Kill me encantó, sobre todo por los gráficos en 3D, que se disfrutan muchísimo mejor en pantallas de 5.2 pulgadas o más, y por supuesto con procesadores de gama alta, ya que debido a los recursos que demanda este juego, pues corre muchísimo mejor en smartphones con procesadores potentes y también con 3 GB de RAM como mínimo. Si ustedes son fanáticos de las aplicaciones que ofrecen juegos muy al estilo consola, bueno, pues les recomiendo que se den el chance de regalarse un buen teléfono. Ahorita, de hecho, AT&T tiene un nuevo plan llamado Consíguelo, en el cual puedes conseguir buenos celulares hasta 24 mensualidades. Así que les recomiendo que le echen un ojo a este plan si quieren cambiar su celular sin contratos complicados. La siguiente aplicación, créanme, les va a encantar. Disponible para los dos sistemas operativos se llama Polar, con doble R al final y sirve para editar fotografías, pero sin duda alguna es una de mis favoritas. Siempre les había recomendado Snapseed, bueno, pues esta acaba de entrar a mi top 3 o 2. Me encanta para empezar porque, aunque seas un usuario sin muchos conocimientos en la edición de fotografías, la aplicación te lleva de la mano para que aprendas a utilizar todas sus herramientas. Una de las opciones más interesantes de esta aplicación son todos los filtros que tienen opciones manuales para poderse ajustar la intensidad y también para poder regular cosas que tienen que ver con el brillo, el contraste, la saturación de colores y todo lo necesario para tener una fotografía digna de perfil. O bien para compartir en Instagram. Tiene también opciones avanzadas, no solamente para los filtros, sino también para, por ejemplo, poder corregir, pues de pronto una foto con mucha niebla. Y también los rostros, muy importante para todo el tema de las selfies y las redes sociales, porque aquí de forma súper sencilla puedes de pronto, pues hacer más delgado una cara, mover pues el tamaño de la boca, de la frente, de la nariz, el tono de la piel, suavizar también texturas. Y como les decía, no es necesario que sean unos expertos en Photoshop ni en aplicaciones de este tipo, porque la misma aplicación te va diciendo cómo le tienes que mover al 60%, al 20%, al 40% y ya de ahí, cuando menos te des cuenta, vas a ser un experto editando en el celular o bien si lo prefieres, utilizar la versión que tiene esta aplicación para computadora, tanto en Mac como en Windows. El siguiente juego es un poco más sencillo, pero también me encantó. Se llama Stickman Base Jumper en su segunda generación, porque en ambas tiendas de aplicaciones encontrarán el 1 y el 2. Sin embargo, este tiene muchísimos mejores gráficos. Básicamente lo que tienes que hacer es seleccionar al monito para que camine y después se aviente desde la parte de arriba de un edificio y después lograr que caiga con su paracaídas en el centro de esta área. Por supuesto que conforme vas avanzando de niveles, pues los edificios van cambiando y cada vez se va haciendo más complicado hacer que el monito llegue a este centro. Y por eso se hace tan adictivo. El siguiente juego se llama Stickman Run y aunque tenga el mismo nombre de Stickman, en realidad es una dinámica completamente diferente porque aquí eres una especie como de ninja que tiene que ir corriendo y juntar monedas, saltando ya sabes con tap o doble tap y también ir matando a los villanos que se te van atravesando en el camino. La verdad es que este juego también me gusta muchísimo, no solamente por su dinámica, sino también por la forma en la que te aparecen los personajes. Es un juego muy oscuro, solamente de sombras y cada nivel se va haciendo también muy interesante. Ay, casi me matan por andarles contando esto. Y la última recomendación del juego también es un Stickman, pero también completamente diferente y de hecho este no es tan básico. Tiene gráficos mucho más elaborados que los dos anteriores y estoy seguro que le podría gustar al más de uno. La verdad es que este también tiene una experiencia muy al estilo de consola porque con un lado de la pantalla te desplazas hacia la izquierda y hacia la derecha y del otro lado tienes todas las opciones para poder moverte, por ejemplo, rápidamente, para poder sacar tus armas y de esta manera poder ir combatiendo a los seres malignos que se te van atravesando y que quieren impedir que llegues a tu destino final. Vean nada más que padres gráficos. Pues bueno, espero que les hayan gustado las recomendaciones de juego de esta semana y que tengan ustedes unas muy buenas para el próximo viernes en el cual les tengo ya yo en la mente recomendaciones que están muy buenas tanto para usuarios de iOS y también para Android. Por eso fue que conseguimos el Apple TV porque ya eran muchos reclamos de que mucho Android, mucho Android debería llamarse Viernes de Android. Bueno, pues ya ahí está el equilibrio para que no me diga nada. Que tengan un excelente día. ¡Gracias!